El presidente de los Estados Unidos General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Roberto Lo acompaña el licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, gobernador del Estado de Zacatecas General, Salvador Cienfuegos de FEDA, secretario de la VEDA Doctora Mercedes Juárez La debilidad federal aumentaba Y entonces se presentó un estruendo que paralizó a todos Los que se encontraban en el campo de batalla De lo que fuera la toma de Zacatecas La batalla que se dio durante la revolución mexicana Es un escenario de una de las batallas más cruentes Desde este espacio, desde este bello escenario Y para este Estado, desde aquí, solidarizarnos Dos de cañones, algunas de las llamadas La batalla que se encuentra en el campo de batalla Gracias.